Recordad mi gente que en la tienda de objetos si compráis estas nuevas skins o cualquier otra Siempre con el código sin sangre Que de esta forma va a ayudar muchísimo a mi canal Así que chicos, ya sabéis, código sin sangre Noticia de última hora Y es que hemos tenido una gran filtración sobre la exposición del D23 Que será este próximo domingo, ¿vale? Día 11 de agosto, ya sabéis por ahí la fecha, la tenéis en el canal en un vídeo Y bueno, básicamente este chico acaba de filtrar algo muy importante Bueno, ya estoy viendo por aquí Que posiblemente, o casi 100% seguro Van a anunciar que llegará Sobras de Kingdom Hearts a Fortnite Ahora os daré toda la información que tenemos Porque no solamente tenemos información sobre esto al respecto Tenemos más información Pero antes que nada, si eres nuevo aquí en mi canal Suscríbete, que así ayudas a que mi canal siga creciendo Y también estarás informado sobre todas las noticias y novedades Como por ejemplo esta de aquí Así que chicos, a suscribirse ya mismo al canal Bien chicos Esta ha sido una de las noticias más importantes Y esto empieza a verificarse de que es real Porque justamente Sina acaba de filtrar lo que viene siendo Que con el anuncio del tema de D23 Va a llegar una tienda especial O sea, como podéis ver Una sección especial donde tengamos una tienda solamente De cosas de Disney o de Marvel, ¿vale? Se informa que Disney y Colombia llegará a Fortnite en la próxima temporada Será una tienda separada, ¿vale? Como podéis ver Y luego otra tienda aparte, ¿vale? Tenemos una tienda de Disney aparte de la tienda de Fortnite Esto se me... Bueno, entonces es mi oficina De los pantalones, probablemente sea parte del anuncio de Fortnite De Disney de mañana, ¿vale? Esto básicamente se anunciará Eso y además que esto nunca ha salido en la tienda de objetos Y parece ser que va a ser todo real Así que chicos, ¿qué deciros? Pues que os utilicéis el código sin sangre Para comprar cualquiera de estas skins Que así ya sabéis que ayudáis muchísimo, muchísimo a mi canal Bueno, lo dicho Llegará, pues en principio Sora con la famosa llave espada ¿Vale? También llegará a colaboración con Darkwing Duck Que esto es como... Una especie de pato Lucas Que está viendo por ahí Y también con las gárgolas Que esta es una mítica serie súper antigua Que yo la había cuando era niño Y tengo 30 años Así que yo la había cuando era niño Y bueno, llegarán a colaboración con esa No sé cómo lo haremos No sé cómo llegará todo esto Pero en principio Toda esta información No la llevarán a cabo Este próximo domingo Lo dicho, chicos Y quizás se anunciará hasta una serie de Forne O una película de Forne Yo creo que va a ser una serie Y bueno, pues aquí justamente Esto de aquí Chicos Es lo que acaba de decir Sina Por eso lo que ha filtrado este chico ¿Vale? Que ha sido la tienda Se ha filtrado hace 8 horas Y esto ha sido confirmado por Sina Hace apenas Media hora ¿Vale? O sea Realmente Esta fuente Parece ser Muy, muy real Y parece ser Que vamos a tener Estos personajes dentro de Fornite En el futuro No significa que salga Para la próxima temporada Significa que Que posiblemente vaya llegando Estos próximos meses De Forne Con su colaboración con Disney ¿Qué te parece Todo esto que va a llegar a Forne ¿Te gusta o no te gusta? Te leo en los comentarios Y bueno Deja tu like por ahí Suscríbete al canal Y ya sabes Código sin sangre En apoya a un creador Adiós